¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, hoy un día alegre y triste, porque vamos a despedir a un compañero, a Elber, que nos viene acompañando desde el año 2007, cuando esta gestión municipal vecinal decidió crear la dirección de bromatología porque no existía. Bueno, confiamos en Elber McDermott por sus condiciones, obviamente, como persona y como profesional. Y ha estado a la altura de las circunstancias, así que queremos agradecerte de todo el trabajo realizado, el acompañamiento, no solamente en su trabajo, sino el acompañamiento de la gestión, que muchas veces excede lo que es el marco estrictamente científico o profesional, sino que a veces el estar al lado de uno cuando lo necesita es importante. Así que quiero agradecerle fundamentalmente a Elber por eso y por seguir acompañándonos. Y Silvina, que va a estar, bueno, él presenta la denuncia, después le va a aplicar, mucha actividad que tiene, gracias a Dios. Y Silvina nos va a estar acompañando a partir de hoy en esta área tan importante como es la diplomatología. Así que agradecerle, por eso también estamos contentos, porque sumamos a una persona también con muy buenas calidades como persona y como profesional, que obviamente dignifica a nuestro municipio. Así que agradecerles a ella, decirle que la vamos a estar acompañando en todo. Y también Elber seguramente la vamos a estar acompañando para dar los primeros pasos, que en todo lo nuevo siempre es necesario hacer este intercambio de una manera armonizada. Así que no sé si Elber quiere decir unas palabras. Doctor, ¿qué lo motivaba? No, en realidad motivarlo no, siempre la verdad estuve orgulloso del trabajo que hacíamos. En primer lugar, siempre cuando Marcelo me vino a ver la primera vez para crear este área y todo, lo charlamos mucho y cómo podíamos diseñar este área para dar un cambio. y bueno, sumar la experiencia anterior que traían e incorporar y hacer un nuevo lugar, digamos, de agromatología. Y no, en realidad estoy muy agradecido a Marcelo y todo su grupo que en su momento se fijaron en mí para esto. Pero hoy en día las cosas me exceden, no puedo y en realidad estoy con mucho trabajo, estoy andando mucho y no estoy pudiendo cumplir. Entonces, había pensado tomar un pequeño receso, pero en realidad no, opté por dejar, porque esto creo que es algo que está muy dedicado, con mucha función, y por eso Marcelo cuando pensó en Silvina, creo que pensó en una persona correcta y acorde, que va a poder llegar a la altura de las circunstancias y que podamos desempeñar todo este área que se venía trabajando, a lo mejor potenciarlo más y llevarlo a algo realmente con mucha eficiencia y con muchos logros. Así que yo en lo personal tengo una gran actividad, digamos, que estoy desempeñando, que por eso mismo hoy adelantamos esta nota, porque yo viajo desde mediodía y tengo que estar muy abocado a mi profesión, que me insume mucho tiempo y no podía realmente estar fallándole a la comunidad con no estando en actividad presente. Muy bien, en el caso de Silvina, dame la pregunta y explicamos su trayectoria y por qué está aquí. Muy bueno, buenos días a todos. Primero agradecer, agradecer la posibilidad en la comunicación del director Marcelo Escansi. Para los que no me conocen, yo vengo de la actividad privada, hace muchos años que trabajo en la actividad privada y este realmente es un desafío. Por primera vez voy a estar en una actividad pública. Un poco continuar con la tarea desarrollada por mi colega, trabajar en un área tan sensible como es la salud pública, continuando un poco con todo lo que es el trabajo de inspección. Siempre haciendo cumplir las normativas y las legislaciones. Hacer mucho hincapié, insisto, en la salud pública, trabajando a partir de campañas de discusión y tratar de informar a la gente. Creo que la mejor manera de prevenir es educando. Entonces, vamos a trabajar mucho. He conocido hoy toda la gente que me va a acompañar, me he presentado, así que la idea es trabajar en equipo. Y ya les digo, insistir en el tema de la concientización a través de charlas informativas, llegando a las casas, a los hogares, a los colegios, a donde fuera, para hacer ver y tratar de concientizar con respecto a, insisto, un área tan sensible como es la salud pública. La idea es trabajar, a trabajar en eso. Ayer casualmente concurrimos a una reunión en Chibelcoy de pro tenencia responsable y sanidad de perros y gatos. Trajimos mucha información y mucho material, pero yo considero que el problema principal es educar. Es decir, educar a la gente, tratar de que tomen conciencia de lo que significa el tener una mascota. Y la importancia en cuanto a la zoonosis y todos los problemas que traen al aparejado, ¿no es cierto?, los perros abandonados. Porque acá el tema realmente es los perros en la calle y trabajar en cuanto a tratar de solucionar esa problemática creando conciencia. Por eso, insisto, trabajaremos en los colegios, con charlas a los chicos en diferentes niveles. Y es la única forma. Veremos de cómo podemos solucionar el tema, pero siempre a través de la concientización. Que es el eje, ¿eh? Al Intendente. Es un problema, indudablemente, mantener predios donde se hospedan los perros, ¿no? ¿Qué nos comenta de eso? Bueno, nosotros tenemos un lugar que, no nosotros, sino la comunidad, existe un lugar que es privado, donde hemos intentado por muchas vías involucrarnos y colaborar. Se nos hace un poco difícil, justamente por ser privado, hemos muchas veces querido, inclusive, que nos den el terreno a nosotros para poder manejarlo. Así que este es un gran desafío que va a tomar Silvina también. Porque si nosotros tuviéramos ese predio, porque sería lamentable tener que crear un predio al lado, dejar de asistir al que está, porque al que está lo asistimos con alimentación, con personal. Entonces, si no logramos un acuerdo, tendríamos que crear un predio paralelo y, bueno, hacerlo nosotros. Pero nos gustaría poder llegar a un entendimiento. Hemos intentado muchas veces, muchas reuniones. Ahí él ha trabajado conmigo, y, bueno, también Mónica, y también nuestra concejal, Marcela Dodor. Bueno, si no logramos rápidamente un entendimiento, tendremos que hacer un predio público y, obviamente, dejar de asistir a lo privado. Porque si los privados no nos permiten hacer un trabajo como corresponde, hoy los animales no están bien en ese lugar. Y la verdad que no es nuestra idea. Hablamos del predio de Celia, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí. El predio conocido como de Celia. Tiene un dueño ese predio. Bueno, nosotros hemos solicitado varias veces que ese predio se nos dé como dato, en lo que sea, para dedicarnos el municipio de lleno a este tema. No lo hemos podido lograr hasta el momento. Y creo que eso termina siendo un déficit para la comuna, para la gestión también. Entonces, o lo resolvemos rápido o crearemos un espacio municipal y los privados se autoabastecerán como corresponde, ¿no? Con respecto a eso, quería agregar algo que dice Marcelo. Lo de Celia. Carmen de Rico debe agradecerle mucho a Celia y el municipio se lo agradece. La forma que trabaja no es la correcta, pero sí sabemos que ella lo hace todo con su gran amor. Lo que no está pudiendo ella hacer es dar un paso al costado para permitir que colaboremos, como pasó que fuimos varias veces, a proponer y a trabajar. Yo he ido directamente ahí a trabajar con personal, con alambradores, con todo, para subdividir el predio y todo, y ella no acepta la forma. Creo que si Celia permitiría que ella siga estando, que ella sea la que vaya a pasear y a ver a sus perros y permita el manejo, no ceda el manejo a nosotros, de la comunidad de los perros que tiene, esto se podríamos organizar muy fácilmente, con poco costo y en muy poco tiempo. Si eso lo lograríamos, realmente, ella seguiría siendo Celia con sus perros, tranquilo, pero nosotros queremos que Celia no vaya más a trabajar, que vaya de visita, que esté, y que nosotros realmente tengamos que tomar la responsabilidad, el trabajo y la dedicación por esos perros. Ella irá a pasear y a seguir disfrutando de sus perros. No desde el punto de vista que ella es una persona grande, muy respetada y es una gran señora que ama a los perros, pero no debe trabajar de esa forma. Ella debe ir a disfrutar y permitir que nosotros nos hagamos cargo de eso. Bueno, sigo hablando de nosotros, pero en realidad es porque estamos acá involucrados. Era un poco de aclarar y en realidad es que siempre pensamos lo mejor de ella porque creo que es la persona que más se dedica a los perros de Jardín Tereco. No hay nadie que lo haga de esa forma y por eso ella está dejando su vida por eso. Creo que debería permitir que nosotros ingresemos de esta forma, aparte de todo lo que se da, de que es alimento, varios medicamentos y toda la asistencia que tiene, personal y el combustible que necesita para el gas, para alimentar y todo. Bueno, pero algo más debería permitir que nosotros, la parte técnica debería dejar a nosotros la parte veterinario. Eso creo que es lo que corresponde. Es su pedido. Es mi pedido, sí. Por eso queda claro que eso es privado, que a veces creen que eso es municipal. No, si fuera municipal estaría de otra manera. Él lo habló muchas veces conmigo y seguramente Silvina coincide conmigo. Hay que dividirla en lugares en calidades de perros, de mayores, menores, medianos, para que no se lastigan. Hay muchas cosas para hacer, pero nos tienen que dejar entrar y dejar hacer las cosas. Y si no tenemos que ir con la justicia, la verdad que no queremos justamente porque respetamos y sabemos que esta señora lo hace de corazón. Entonces, hasta ahora tratamos por los buenos medios. Si no, tendremos que hacerlo en otro lugar y no podemos, digamos, destinar plata para un privado y después plata para el público, porque nosotros tenemos que atender a parte lo más importante que son los seres humanos y otras asignaciones que tienen municipios. Sí, y si me dejan agregar lo siguiente. En realidad, las campañas de protenencia, a lo que apuntan, es a que desaparezcan los refugios. Acá, o sea, el refugio no debería existir. Debería existir la conciencia de que el animal no debe estar en la calle ni lo deben abandonar. ¿Se entiende? Entonces, lo que hay que trabajar es sobre eso. Porque el depósito de perros no es ni bueno ni para el perro, ni para nosotros. Porque no se olviden que son puentes de contagio de un montón de enfermedades que son peligrosas para la salud pública. Entonces, hay que trabajar, insistir, con el tema de la concientización del no el perro abandonado. Sobre eso se tiene que trabajar. ¿Cómo se trabaja? Creando conciencia. Y la otra forma de limitar la población es a través de la castración. No existe otra forma. Hay que castrar, castrar y castrar, que es el consejo de todas estas organizaciones. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente agradecerle a Elber. Sabemos que él nos va a seguir acompañando. Nos felicitamos porque tiene mucha actividad en los privados. Es muy bueno. Habla bien de él y también agradecerle a Silvina para este tiempo que nos va a dedicar a los vecinos de Carmen de Reco con todo su trabajo. Así que, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.